Anar Voice Podcast Hoy queremos darte un mensaje especial, nos acompaña Alejandra López y Gerson Barreto de nuestro equipo de producción Anar Voice Hola a todos nuestros fieles oyentes de la comunidad Anar Voice, estamos muy agradecidos por acompañarnos en este 2021 escuchando nuestros podcasts Hola Gerson, ¿cómo estás? Muy bien Alejandra, como tú lo mencionabas, estamos muy agradecidos, ha sido un largo trabajo en equipo, buscamos desarrollar podcasts con información de interés que sume a sus labores y a su profesión Hemos tenido la posibilidad de contar con temas relacionados a los sectores de diagnóstica, control de calidad y banco de sangre y nuestra meta es diversificar aún más nuestros contenidos También queremos agradecer a las personas que han hecho esto posible, hemos contado entre ellos con profesionales de la salud a quienes ustedes han podido escuchar cada jueves y a todo un equipo de producción que está tras bambalinas trabajando con mucha dedicación Para nosotros es importante continuar generando valor agregado, por ello estamos evolucionando para sorprenderlos en el 2022 con nuevo contenido y presencia en nuevos canales Queremos invitarlos a que comenten qué temas les gustaría escuchar y no olviden suscribirse a nuestra página www.anarvoicepodcast.com Antes de irnos Gerson, quisiera cerrar dejando un mensaje muy especial Cada año nos enfrentamos a nuevos desafíos que nos permiten aprender, evolucionar cada día y descubrir aquello lo que estamos hechos En esta Navidad y Nuevo Año Deseamos para ustedes y sus familias bienestar, prosperidad y muchos momentos llenos de felicidad ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda nuestra comunidad! ¡Anar Noves! Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma Encuentra nuestros audios en anardx.com y en Facebook e Instagram como anarhealthtechnologies ¡Feliz Navidad yinar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y��릴게요! ¡Gracias!